Cuando me mueras, ¿cómo te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal? Porque sé que he de morirme de una cruda, sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar. Todas las noches cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar. Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad. Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos porque te busco y no estás. De mis locos empieza a brotar el llanto porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar. Todas las noches cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar. Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad. Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos porque te busco y no estás. De mis locos empieza a brotar el llanto porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar. Gracias.